Hola amigos de Santillana, tienen que ver El Buen Amigo Gigante, una película muy bonita. No he leído el libro, esa es la tarea de Santillana, recomendándose el libro, compré el libro. Es bastante buena y que deja con moraleja que persiguiendo los sueños podemos ser todos muy felices. No se la pierdan y participen en el concurso para que la puedan ver. Hola amigos, ¿cómo estás? Yo soy Katherine de Cine Enfermos de Arrola 2600 y los invito a que vean El Buen Amigo Gigante. Es una película que saca al niño que tienes dentro, que te hace creer en muchas cosas vaquitas, a veces en la locura y en la alegría totalmente, y en los sueños. Los invito a verla y a que participen con Santillana y que lean también el libro. Es muy bueno leer un libro y también ver la peli. ¿Vale? Bueno, la película me pareció muy bonita, es muy entretenida. A los grandes nos invita como a volver a soñar, a volver a mantener esos sueños que tenemos de niños. Y obviamente a los niños les va a encantar, especialmente porque encontramos a un gigante que quiere tener amigos. Es muy bonita la película y nada, les recomiendo muchísimo que estén pendientes de las redes sociales para que participen para ver la película de El Buen Amigo Gigante. Mi nombre es André Didindón, yo soy el director del programa Sin Enfermos en WWW Rola 2600. Acabé de ver en Mi Gran Amigo Gigante de Steven Spielberg. Es una película que me volvió a llevar a la década de los 80, a la época de E.T. y cuando Spielberg nos invitaba a ese mundo de fantasía que era encantador, poco violento y con un ritmo contemplativo. Y esta película pues me encantó, me parece una de las mejores adaptaciones de un libro de Roald Dahl y eso es decir mucho, puesto que me encantó Las Brujas de Nicola Roegg, me encantó también Jimmy el Durando Gigante, me encantó Matilda y Willy Wonka. Y pues quiero invitarlos al concurso de Santillana con Mi Gran Amigo Gigante y que se lean este libro que es maravilloso. ¡Suscríbete al canal!